Hola bienvenidos, ahora les enseño a bordar puntada, para pétalos de rosas, acompáñame con el paso a paso. Como primer paso, con hebra doble, realizamos líneas en vertical, en forma de abanico dejando arriba 2 milímetros de separación. Utilicé hilo cristal. Comenzamos siempre, a la mitad del diseño para que no, haga falta espacio a los laterales, aparte también para que las líneas queden derechas. Gracias. Con el segundo tono, hebra doble. Salgo al contorno del pétalo, voy a envolver de dos hilos, esta vez no clavamos en la tela, vamos a pasar por debajo y tomamos los siguientes dos hilos. Gracias. Me paso del lado de arriba, dejando 2 milímetros de espacio. Envuelvo un solo hilo, ahora voy a ir envolviendo de dos hilos también, para formar unos triángulos. Llegamos al contorno, voy a tomar dos hilos, envolviendo los siguientes dos, vamos a alternar los amarres para que se firmen los triángulos. Envuelvo un solo hilo, ahora voy a ir envolviendo de dos hilos. Los amarres no lo vamos a realizar en todo el pétalo, solo se deja un pequeño espacio. Gracias. 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 En la otra mitad vamos a realizar lo mismo. Así queda la puntada terminada, ya con su contorno. En el centro de la flor, realicé punto matizado. Y si te gustó esta clase de bordado, me ayudas regalándome un like, comparte mis videos. También suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avisé casa que subí video nuevo.